Salimos a jugar contra Sudáfrica de igual a igual. El equipo tenía una oportunidad única. Sabíamos que si hacíamos un buen partido podíamos ganar. El planteo era salir a ganar, evidentemente. También te la tenías que jugar ese día. Si querés ganar tenés que arriesgar y... Y bueno, nos costó. Hicimos lo que no hicimos durante todo el Mundial. Salimos a jugar lo que no hicimos en todo el Mundial. Salimos nosotros a buscar a Sudáfrica. ¿No es verdad? Nos esperó. Tal vez fuimos demasiado ambiciosos en un momento. Tratar de jugar a lo que no estábamos preparados. O al ritmo, a la intensidad que nosotros no estábamos preparados. O tal vez sí, pero no lo veníamos haciendo. Y ellos sí. Empezamos muy bien el partido. Los primeros siete minutos del partido fueron impresionantes. Cómo Argentina jugó. Creo que habíamos empezado el partido de manera espectacular. Teníamos control territorial, control de posesión. Hasta nosotros mismos nos sorprendimos. Y bueno, viene esa intercepción que... Que bueno, nos hace muy mal. Fue dura. Fue la verdad muy difícil porque veníamos atacando y demás. Nos agarra el nueve este. Intercepta muy bien la pelota y nos clava un traje. Y ponerte siete a cero abajo en Sudáfrica, no está bueno. Son esos partidos que no te sale nada, viste. Que esperás que te salga todo y no te sale nada y a ellos le salen todo. Creo que fueron cosas que en otros partidos no nos pasaron. Todos los errores que nos habíamos hecho en el resto del torneo los hicimos ahí. Una pelota que se me encanta a mí que también trae de ellos. Fue el partido que decidimos jugar un poquito más y fue donde nos equivocamos más. No como más Habana, por ejemplo, ahora. No tengo atragantado a ese muchacho ahí, las intercepciones. Tres errores que nos pagamos 21 puntos porque Montgomery que no roba nada. En esos partidos, siete puntos es muy difícil revenir. 21 puntos regalados es imposible. Cada vez que cometimos un error nos marcó. Y en el segundo tiempo cuando empezamos de nuevo, empezamos a jugar mejor. Y así todo, en el segundo tiempo remontamos un poquitito y con el trae de Manuel nos ponemos un poco más cerca. También un poquito la inexperiencia de esa instancia. Esos tipos tan más acostumbrados a controlar los ritmos y los tiempos. Lo hicieron bien y creo que fueron los justos ganadores. Nos acercamos, nos ponemos 23, 13, una cosa así. Y de nuevo nos clavan un trae de 80 metros y ya se hace todo demasiado a cuesta arriba. Se fueron todas las ilusiones y las esperanzas de que había de llegar a una final. Quizás fruto también del rival, de la presión y de la calidad del rival, sería un partido que la verdad que no nos salieron las cosas muy bien. Y sí, es un mundial. Es un error. Y lo tomo al partido entero como un error que hicimos. Y no arreglo para bajar y así terminamos perdiéndolo. Una gran desilusión para todos porque está bien. No era como que decíamos, bueno, este partido lo vamos a ganar o es fácil. Pensábamos que lo podíamos ganar, nos sentíamos capaces de ganarlo. Creo que el equipo se sentía muy bien. Y bueno, en caso de perderlo, no perderlo así, de esta forma, que te quedas con un sabor amargo. Se vio cuando perdemos contra Sudáfrica que, nada, nosotros queríamos jugar la final. No hubo una sensación de decir, pucha, está bien, perdimos contra Sudáfrica, pero mirá el camino que recorrimos o demás. Nada, nos queríamos matar. Porque aparte sabíamos que nos esperaba Inglaterra en la final, que estaba lejos de ser, no sé, un ogro como podían llegar a ser los All Blacks. O sea que nosotros, nada, se nos abrían las puertas de ser campeones del mundo. Y como dice Agustín, no fue una cuestión de arrogancia o de soberbia, sino que muy íntimamente nosotros sabíamos que lo podíamos hacer.